Buenita Morey Entre las mujeres tú eres mi derriente Entre las mujeres tú eres mi derriente Oye, tú eres mi derriente Más de una paloma, más de una perdí Más de una paloma, más de una perdí Con el mismo tiro me matan a mí Con el mismo tiro me matan a mí A mí Lelolai, lelolai Lelolai, lelolai Lelolai, lelolai Pero que mire así, oye Me matan, me matan, me matan a mí Con el mismo tiro, oye Si, 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 si Me matan a mí En mi cacería Más de una paloma En mi cacería Más de una paloma No te sale nada Porta y de embrollona No te sale nada Porta y de embrollona Y peliona Lelolai, lelolai Lelolai, lelolai No te sale nada Porta y de peliona No te sale nada Mira, porta y de embrollona Porta y de embrollona Más de una paloma No te sale nada Oye, Juanita, lelolai Oye, Juanita, morey Entre las mujeres Tú eres mi derriete Si te pones con muchos problemas Tú eres la que vas a perder Entre las mujeres Tú eres mi derriete Tan enamorado que estoy de ti Y tú estás enamorada De Juancito Trujubey Entre las mujeres Tú eres mi derriete Oye, Juanita, si, si Juanita, 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 morey Entre las mujeres Tú eres mi derriete Entre las mujeres Tú eres mi derriete Vamos todos a gozar Este rico, este rico merengue ¡Oh! 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 Juanita, 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 morey Entre las mujeres Tú eres mi derriete Si yo me voy muy lejos de ti Si yo me voy muy lejos de ti Oye, te agradezco, no te preocupes Entre las mujeres Tú eres mi derriete Porque muy pronto Porque muy pronto A tu lado cosa buena Seguro que voy a volver Entre las mujeres Tú eres mi derriete Y si la casa está cerrada Por donde quiera cosa buena Me voy a meter ahí ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.